Sí, 5 baroncitos me regaló Dios. Ajá. ¿Y hasta ahí o? Sí. Pues ahorita me estoy cuidando. Cuídense. Sí. Porque así como usted dice, imagínese que tiene que ir a dejarlo. Sí. Gracias a Dios que los tuvo y ya los tiene en su poder. Ahorita mejor... Sí. Hagamos. Sí, es cierto. Me cuesta, como estos los tengo chiquitos. O sea, hay veces que se me plantan de que se quieren ir conmigo. Como yo a mediodía, le pido favor a Ña Blanquita de que ella me le pegue un vistazo. No se vuelva a traer. Porque si me lo llevo, no aguantan el sol. No aguantan. No aguantan. No quiere cargado. Sí, pues. Más pesa. Pesa usted. Más que no caminan rápido. Sí. Ahora temprano, así me lo llevo todos los días a dejar a los niños. Ajá. Bueno, doña Elia, fíjese que nosotros, yo bendí a mi hermana Tere, ella le ha mandado ahí una bendición. Ajá. Y pues, no sé si puede escupar una mesita o si tiene otra mesita. Bien, allá la tengo en el otro. Vale. Para usted. Yo digo que lo hacemos aquí porque está por el teléfono, no se los cariño, está afuera. Va. ¿Traemos la mesa para acá? Ajá. Vamos a traerlo. Sí, está bien. Y lo vamos a traer. En la que ella está. Ahí está. Qué bonita su mesita. Sí. Ah, pues. Eso es su tele, mira. Allá. Ahí está mi tele. No, y como no tiene ni luz. No puede, no tenemos. No sé qué día me dice el chiquitillo, el de dos años. Mi mamita me dice que él, le digo yo, quiero ver tele. Y todo le va a conectar eso, le digo yo. Y sus refi. Y mira que la refi, si uno no la se ocupa, también se arruinan. Se arruinan usted porque viera de que yo vi un caso allá donde yo vivía de primero. Tenían una refi, pero como no tenían luz, se les infló el frizz, creo. Ajá. Se arruinan. Bueno, ayude ahí a la... ¿Tú, Liti? ¿Tiene que loco? Sí, todavía. Vamos a traerlo. ¿Tiene que loco? Sí, su caer. Solo con ellos. Mire, doña... Doña Elvia. Dios bendiga a la hermana Tere. Ella le mandó este quintal de maíz. Ah, va. Mira, ahí dice un pollito. Él le ha pintado el pollito. Le dice, Mari, que sea buen maíz, Mari. Me dice, porque a veces venden maíz que no es tan bueno. Yo le digo, bueno, aquí donde nosotros compramos, donde Omar se va, ahí venden buen maíz porque lo ventilan. Sí, pues. ¿Lo conoce usted el señor que vende? No, no lo conozco. Ahí a la parte de la asamblea. Ay, ahí a la parte de la carnicería. Sí, ya. Ah, él vende maíz. Ahí venden maíz bastante. Ah, ya. Y ahí lo ponen un ventilador y ahí lo están así sopleteando. Ah. Ahí lo compramos. Porque pienso de que es buen maíz. Sí, usted. Porque ella me dio un encarito ahí. Sí, puede. Que sea bueno, ¿no? Ay. Sí, porque si no es buena, a veces la tortilla se arruina luego. También como un poquito. Se apolía. Sí. Sí. Se apolía luego el maíz. Sí. Porque ella dice que quiere que eche buena tortilla. Y le hemos traído tres cartones de huevo. Aquí está. Muchas gracias. Para que se tenga suficiente. Sí, así es. Muchas gracias por la bendición que me han traído, ¿verdad? Muchas gracias ahí a la ceñito Tere, ¿verdad? Y que Dios me la bendiga. Porque la verdad que yo ni me imaginaba lo que ella iba a hacer con nosotros, ¿verdad? Muchas bendiciones para todos los que nos ven, ¿verdad? ¿Se le cayó a ti? No. ¿Se le rompió? No, se le rompió. Ah, se le rompió las huevas. Sí. ¿Se le rompió? Ah, pues no la abonó, ¿no le quedó? No. Bueno, ella me dijo, Mari, me le lleva unas frutas y unas verduras ahí. Vamos a colocar los huevitos aquí porque si no, no me va a acabar. Póngalos. Bueno, ahí póngalos. Añistemos la otra mesa porque... Sí. Mire, mire, doña Elvia. Qué hermosa. Mire, qué hermosa. Qué sandillona. Qué sandillona. Que hasta fría se la traemos. Sí. Ay, de verdad. Sí, se las congelamos a ella. Se las congelamos. Doña Mari las alzó en res, ¿por qué? No, le cuento a ella que el día de ayer íbamos a venir. Ajá. Pero mire usted que no nos dio tiempo. Sí, pues. Ya venimos tarde. Digo, mejor póngalo aquí. Sí, pues. Y como pensando que su esposo también no se mantiene en la mañana. No, pues, no se mantiene. Él hasta la tarde viene y en vez de eso lo viene y se va allá del albañil también a hacer unas sus horas, como él también le da ahí. Después de que viene, se va para allá. Solo almuerza y agarra para allá. Sí. Pero si le pongamos la fruta así. La manzana, la papa. Se viene un juguito. Venite. Aquí le voy a ayudar. Gracias. Si no, se le va a levantar. Su cereal para su bebé. Mira. Sí, este. Eso es muy bueno para los niños. Sí. Así es. Así es. Si no quieren comer comida, comen aunque sea cereal para ir a la escuela. Ajá. Así a usted se evita también de... Sí, es cierto. Sí. Yo solo le he hecho una su manzana. Hola, muñeco. Ya gordito. Gordito está. Tiene su cafecito. Sí, muchas gracias. Para tomar cafecito en el desayuno. Sí. Ajá. Los míos son bien cafeteros. Claro, son cafeteros. Que les gusta tomar un salto de café. Sí, así es. No me lo recibe. Agárrenlo, papa. Él no. ¿Usted? Pero ¿por qué se esconde? Él se esconde. Mejor se lo da usted porque... Ay. No me lo recibe. Ay, qué cielo. A ver, tío. No lo va a poner. Sí, por eso. Sí, como primera vez, va. Bienvenida aquí. Mira esta cara. Esta cara fea. Ajá, está bien. Sí, está bien frío, bien frío. Sí. Se besa su barquito. Ajá. Me decía... El señor Kere, doña Elvia. Ajá. Mari, quiero que me lleven quinsal de frijol a doña Elvia. Sí, pues. Pero yo le digo, vea que el frijol si mucho tiempo se arruina. Se arruina usted porque viera que yo la vez pasada. Me regalaron un pintal de frijol a donde yo vivía. Ajá. Y viera que le regalé un poco a mi mamá, mi hermana y a mis cuñadas. Y mire usted que me quedó un buen poco. Yo estuve a cocer y hacía hasta tamalitos de frijol. Y aún así todavía se le entró el gorbojito. Sí. Se arruina, el frijolito se arruina. Sí, entonces yo le dije. Ajá. Yo le dije opciones. Me dijo, mejor le llevo de todo un poquito. Sí, pues. Porque, no sé, debe de dar uno en la cocina de todo. Sí, es cierto. Ah, sí. Así es que, mi tío, veamos acá. Ahorita mejor anda más. Así, más perfecto. O, pues, si era para acá. O como te vas. Onde mire, pues, mire, más guapa. Ah, sí. Ahora voy a poner el filtro como la vi. Ah, lo que pasa. Sería bueno que levantara la cortidita un poco. Se puede. Sí, ese tío se pone. Si no, si no se puede y deja. ¿Y ese se puede? Para que les borre el filtro que les ponga. Ay, espérame, de las panturías. Más de lo que ya estamos. Más de lo que ya estoy, dijera yo. ¿Le regalo permiso? Voy a poner eso. Porque solo usted sabe. Ya, voy a subir de aquí. Sí, como a veces uno. Bueno, yo le buscaba formas como que se vea clarito. Es que el tío es donde se mete. Miren, bien metido está ahí. Bueno, queremos agradecer a la hermana Tere. Muchas gracias por esta gran bendición. Bueno, para que ella mire, ¿verdad? Sí, así es. Como le digo, ¿verdad, hermana Tere? Aquí necesitamos jabón, necesitamos picol, arroz, sopas, azúcar. Sí, de todo. De todo, un poquito. En el hogar, así es. Sí. Bueno, muchas gracias, hermana Tere. Ella, así el maíz era un poquete también. El maíz. Bueno, queremos contarle, doña Elia, que hermana Tere mandó mil cien quetzales. Ajá. Mil cien quetzales. Aquí tengo la factura. Bueno, el maíz no dan... No, ahí no dan factura. ¿Cuánto fue el tío? El tío fue con fron maíz. 235 quetzales. 235 quetzales y se gastó un total de 755 quetzales. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. ¿Y? Y las frutas y verduras hay cien quetzales que ahí también... Ajá. Ahí están. Ahí están, ahí hay cien quetzales, sí. Ahí están cien quetzales. Y sobró un... Todavía sobró para... Un yu. Para un litro. Para un litro. Para un litro, dice. Para un litro, dice. No, solo pongo dos quetzales y ya compro un yu. Un litro. Ajá, porque hoy todo se va a hacer. No, mejor le voy a dar leche, vaya. Ah, sí, mejor se va a hacer me cava la masa. Va a acabar, pues. Bueno, venga, se pancha, doña... Elvia. Ay, a mí se me olvidó el nombre. Bueno, doña Elvia. Aquí está con mucho cariño para usted y todo esto. Ajá. De parte de la hermana Tere. Sí. Y la gesta con su factura. Así que nos vamos a estar despidiendo, amigos. Muchas gracias. Toda esta bendición. Así es. Y vamos a las últimas palabras que ella las dé. Despedida. Sí, así es. Pues yo le agradezco muchas bendiciones para señito Tere, ¿verdad? Que Dios me la bendiga por la bendición que ha mandado, ¿verdad? Yo me siento muy contenta, la verdad. Yo ni me imaginaba esta sorpresa que me iban a traer, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes también, ¿verdad? Porque ustedes ya han tomado ese tiempo para poder venir a entregarme la bendición hasta acá, a mi hogar, ¿verdad? Yo no saben cuánto les agradezco. Que Dios me las bendiga donde quiera que ustedes anden, ¿verdad? Porque por medio de ustedes ha llegado la bendición hasta mi hogar, ¿verdad? Que Dios me las bendiga, ¿verdad? Y muchas bendiciones para todos y para señito Tere, ¿verdad? Y muchas gracias. Que Dios me las bendiga. Muy bien. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Bueno, ya es. Bye. Ayuda.